Tiempo que no hacía este tipo de videos, ya los he extrañado señores, el día de hoy vamos con el reloj RC1 de The Wiz y a la vez vamos a hablar del primer club de diseño de relojes del mundo y como ustedes pueden ser parte de ello ¡Vamos con el video! Este no es mi primer reloj de The Wiz, este es el RC1 que también es automático y vean la belleza en la parte posterior vamos a poder también apreciar el movimiento, en este caso es suizo, es un ETA y lo mismo vamos a encontrar también en este modelo que es el RS1 vamos a retirarlo de su cajita, vean ustedes que bien presentado y vamos a ver de que acá vamos a tener ya en donde se encuentra el reloj en la parte inferior en caso de que ustedes tal vez adquieren alguna correa adicional, lo más seguro es que venga aquí vamos a tener también la guía rápida, si ustedes quieren saber un poco más del reloj, del movimiento o como poder visualizar la obra que eso se lo vamos a mostrar, va a venir explicado aquí y vamos a tener también acá un parche o una bolsita en donde vamos a poder también transportar nuestro reloj y eso es como viene presentado este reloj, vamos a retirarlo de su cajita vean ustedes aquí, ¡wow! ¡valá! en este caso yo le dije a Rafael que es el dueño y fundador de The Wiz, que me mande de este color de vidrio que vean ustedes, aquí yo tengo ya con el cuerpo en sí o el case de acero inoxidual en color plateado ahora lo tenemos en un color gris oscuro y vamos a ver de que hay diferencia en cómo se presenta la obra y eso es lo que voy a mostrarles a continuación pero quería darles algunos detalles o información también de este producto como por ejemplo estamos hablando de que el modelo es el RS1 vamos a ver de que el cuerpo en sí o el case es de 45 milímetros de diámetro el movimiento es suizo, eso es una de las características de esta marca The Wiz que el movimiento es un ETA, el 2824, 25 joyas, frecuencia de 4 Hz a 28.800 bits por hora y una reserva de 42 horas vamos a ver de que el case es de acero inoxidable tenemos vidrio de zafiro con antirreflejo en tanto la parte frontal como también en la parte inferior en la parte posterior donde vamos a poder visualizar el movimiento es resistente al agua hasta 200 metros de profundidad o 20 ATM y su valor es de 1.390 dólares vamos a ver de que la correa es de cuero pero a la vez vamos a tener como un nylon en la parte superior, en la parte frontal y vamos a ver de que la costura es en color azul que va ya junto con la parte interna donde vamos a poder visualizar la hora como también la corona entonces es ahí como ustedes pueden ver o apreciar el diseño de este reloj esto acá también es de acero inoxidable entonces está muy bien desarrollado este no es o no es el primer reloj que desarrolla Rafael con su compañía The Wiz ahora ¿qué significa The Wiz? The Wiz es Design Watch Independent Switzerland o Diseño Independiente a Relojes de Suiza o sea ya traducido él ha presentado varios proyectos por medio de Kickstarter me parece o estas plataformas en donde uno logra conseguir los fondos para el desarrollo de los proyectos y él ha tenido éxito me parecen dos de ellos, dos o tres o sea los que él ha presentado ha tenido éxito y ha logrado llevar sus proyectos a la realidad lo que voy a hacer ahora es mostrarles a ustedes como podemos ver la hora en esta belleza para poder ver la hora es bien interesante primero para darle cuerda hay que desajustar la corona y vamos a escuchar ese clic y de ahí vamos a poder darle cuerda al reloj que como les digo ustedes van a tener 42 horas de reserva eso es lo bonito de los relojes automáticos para poder cambiar la fecha simplemente jalamos un poquito una más y vamos a poder cambiar nosotros el día y luego jalamos nuevamente para poder cambiar la hora entonces ¿cómo podemos ver la hora en este reloj? es tan sencillo como ahí ustedes pueden ver de que en este caso son por ejemplo las 5 y 40 cuando aquí ya llegamos a la línea del 6 entonces acá estamos hablando de que son las 6 en punto si nosotros vamos avanzando vamos a ver de que la línea azul va a empezar a avanzar son acá las 6 y 15 6 y media 6 y 45 y de ahí nuevamente estamos a las 7 horas entonces a medida que acá es el minutero comienza a avanzar vamos a ver de que la línea de la hora va a empezar a avanzar ahorita son las 7 y media vamos acá son las 7 y 45 nuevamente llegamos aquí ya son las 8 y así sucesivamente o sea no hay nada complicado para poder ver la hora por ejemplo ahorita ya son las 11 vamos acá 11 y media y finalmente aquí son ya las 12 entonces esa es la forma como nosotros podemos ver la hora en el RS1 de la compañía de Wyss algo muy interesante que Rafael ha estado trabajando es en realidad aumentada así que ustedes van a tener la opción de imprimir tal vez un papel cortarlo colocarlo en su muñeca y van a poder ver cómo se va a ver el reloj en su muñeca sin tenerlo o sea físicamente sino que por medio de realidad aumentada o por último también quieren ver el tamaño colocarlo en la mesa y ver las proporciones también lo van a poder hacer gracias a la realidad aumentada yo voy a dejar los links también en la descripción en caso de que ustedes estén interesados en jugar un poquito con realidad aumentada a continuación les voy a mostrar un vídeo para que ustedes sepan cómo pueden ser miembros del primer club de diseño de relojes del mundo que Rafael está organizando en donde ustedes van a tener también muchos beneficios si me gustan los relojes clásicos como a mí y quieres ser parte del primer club de diseño de relojes del mundo The Wyss tiene la oportunidad para ti y aquí paso a explicártelo qué hay que hacer para ser parte de este club como todo club esto es una suscripción de 12 meses los cuales hay que pagar 79 dólares mensuales qué beneficios te va a traer el poder permanecer en este club o suscribirte a este club primero ustedes van a ser parte del diseño o del proceso de diseño del reloj que se va a realizar en The Wyss van a participar como equipo en los concursos que se realicen a el mejor diseño de reloj y si ustedes ganan pueden decir que han ganado el concurso al mejor diseño de reloj luego tendrán también descuentos en The Wyss en caso de que deseen ustedes adquirir un reloj participarán en un sorteo que se va a realizar cada mes de un reloj The Wyss y a la vez por cada amigo que ustedes traigan al club recibirán una tarifa mensual gratuita esto quiere decir que si ustedes traen 11 amigos pagarán solamente 79 dólares por un reloj automático hecho en Suiza y por último si no les ha gustado el diseño final del reloj pues pueden escoger cualquiera que se encuentre dentro de la página web de The Wyss Rafael ya ha ganado varios premios al mejor diseño de relojes que él ha presentado al mercado y es una oportunidad que le está dando a solo 200 personas en ser parte de este proyecto que me parece muy interesante en caso de que ustedes deseen pertenecer o ser parte o miembros del primer club de diseño de relojes del mundo ya saben debajo del video en el área de descripción vamos a dejar el link y este ha sido mi videito de el día de hoy si les ha gustado el video como no les va a gustar lindo reloj no se olviden del dedito para arriba ya no se olviden de suscribirse al canal seguido de la campanita para que sean ustedes los primeros en recibir este contenido síganme en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram todos los links en la descripción mi nombre es José de Tecnos Fanáticos nos vemos señores en un próximo video chao 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 chao